hola cómo están chicas bienvenidas al canal muchas gracias por estar aquí una vez más hoy vamos a estar decorando mi sala para esta navidad 2020 una decoración mínima con pocas cosas pero espero que les guste espero que disfruten el vídeo que tal vez les dé alguna idea para decorar su casita si es que todavía no decoran y pues vamos a comenzar primero chicas con lo que es la chimenea aquí les estoy mostrando lo que voy a estar poniendo les voy a llevar paso a paso con cada decoración este venado que miraron este hermoso elegante venado que me encantó desde la primera vez que lo vi se los mostré en un hall es rústico pero me gustó mucho que tiene como una bufanda con un diamantito en lo que es el frente de su cuello no sé si lo pudieron ver o apreciar pero se mira muy bonito lo puse en esa esquinita y también voy a estar poniendo esta placa que dice merry merry christmas y esta placa la traje de la tienda de walmart se me hace que me costó como 8 dólares no recuerdo algo así y lo que me gustó de esta placa son los tres colores que tiene el fondo si se dan cuenta es blanco las letras son negras y el marco es en color gris y pues son los colores que yo tengo prácticamente aquí en mi casa así que combinó muy bien y ya a un costado voy a estar poniendo esta canasta de mimbre canasta rústica que compré para esta temporada pasada de otoño la voy a estar reutilizando otra vez solamente le puse una cobijita dentro de ella para que pueda realzar o levantarla el cojín que voy a estar acomodando también dentro de la canasta y pues también voy a estar poniendo esta cobijita bonita que encontré en la tienda de tijamax se me hizo hermosa esta cobija chicas la compré este año me encantan los pompones y esta cobija tiene muchos pompones me gusta mucho pero especialmente para acomodar las cobijitas con pompones dentro de las canastas siento que se miran muy bonitas siento que los pompones colgando se miran bellos no sé a mí me gusta pero también me gustó mucho el tejido me gustó el material es súper calientita esponjadita es de una excelente calidad esta cobija me encantó y pues la voy a estar acomodando aquí en dentro de la canasta también lo que me gustó de la cobijita es que no se logra apreciar por la cámara y la luz que la luz la verdad no me ayudó mucho en este día chicas pero aún así decidí grabar este pues el tejido que tiene la cobija tiene como un tejido en trenza trenzado no sé se me hizo hermosa y discúlpenme no les hice un close up cerquita para que la hubieran podido ver de cerca pero este de verdad que créanme está muy bonita la cobijita y pues la encontré en la tienda de tijamax también voy a estar poniendo este cojín que lo estoy reutilizando ya lo utilicé se me hace que el año pasado y el antepasado también normalmente yo siempre reutilizo mis cojines y pues yo compro lo que son las fundas ya ustedes saben muchas de ustedes pero esta vez chicas por primera vez en mucho tiempo si compré cojines son los los que están mirando en este momento se los mostré creo anteriormente ya estos cojines los compré en la tienda de home goods o marshall me gustaron mucho porque tienen el mismo estilo de la cobijita son como un estilo así como como si estuvieran tejidos y la verdad que me gustaron bastante no sólo el color porque el color que tienen es el color que estoy utilizando yo estoy utilizando los colores neutrales y se dan cuenta como ese color no es blanco es como un beige of white color hueso no sé se mira súper bonito como dijera mi amiga rosy la cámara no le hace justicia o la luz no le hace justicia se miran muy bellos en persona y pues chicas me gustaron mucho me gustó el tamaño también que son más grandes de lo que normalmente yo utilizo yo utilizo creo que son 20 por 20 y estos son 22 por 22 y pues otra cosa que me gustó también de los cojines es que todos tienen cierres y pues los voy a poder reusar reutilizar guardar las las puntas lavarlas y guardarlas para la siguiente ocasión y pues a tres de ellos son en color hueso así son del mismo estilo y el que están mirando ahí es como un color cafecito aquí me estaba moviendo chicas porque la verdad no sabía cómo acomodarlos no sabía cómo dejarlos en esta ocasión así que después este regresé y decidí intercalar uno color hueso y el otro que es como este que están mirando en este momento son como un color cafecito tienen como si fuera ese estilo de chevron pero en color beige y a la vez cafecito y pues me gustaron los colores porque yo estoy utilizando como les vuelvo a decir este color neutral y pues también los colores como color madera color café así que eso pues le combinó muy bien y ya del otro lado en el otro sofá voy a estar poniendo el mismo cojín que puse en el sofá grande estos que encontré en la tienda de marshall's que les cuento estos cojines por cierto vinieron en cd2 y me costaron muy baratos esa también frota de las razones por las cuales lo compré y pues chicas aquí se me olvidó quitarle lo que son los tags los las etiquetas no tenía una tijera conmigo pero después regresé y lo hice y este y pues también voy a estar poniendo este cojín igual que el que puse en la chimenea este este estilo de venado en color pues el cojín como pueden darse cuenta es beige y el venado es negro se mira muy bonito y pues para que combinara también con el que estaba en la chimenea y ya lo que es aquí en la mesa del centro voy a estar poniendo la misma charola que también ya tenía conmigo la he reutilizado por dos temporadas o tres yo creo con esta y chicas me gusta me sigue gustando y pues aquí yo creo que se va a quedar por un largo tiempo es este rústica como pueden darse cuenta es blanca y este lo único que hice esta vez fue darle una manita de pintura más fresca para que brillara más y este le pues la dejé igual con sus agarraderas así bien doradas como las tiene y esa es una de las cosas que me gusta también que tiene ese toque rústico pero a la vez pues elegante con esas agarraderas en color oro y también voy a estar poniendo ya este arreglo floral chicas que yo misma hice voy a reutilizar la misma base también que utilicé para esta temporada de otoño esa base está muy bonita tiene un color como grisecito no es negro negro pero como gris oscuro y esas rayitas y pues el estilo de la base se me hace muy bonita lo único que hice fue ponerle unas ramas de pino que compré en la tienda de hobby lobby que también se me hicieron muy bonitas y este año quería tener verde en mi casa así que hice este arreglo y también compré esas piñas con un poquito de nieve separadas para ponérselas se mira hermoso chicas y pues a un costado voy a estar poniendo ya este arbolito de navidad en como de porcelana en color gris este creo que vino de la tienda de big lots y voy a estar utilizando también estos costes para los las bebidas que también ya lo tengo aquí por dos temporadas yo diría este o una temporada no recuerdo o la temporada pasada pero pues no los hemos ocupado están más que nada como de decoración y me gustan mucho porque tienen como este pedacito de madera en medio si se dan cuenta y lo del resto alrededor es de mármol o marbo y se miran muy bonitos tiene ese estilo rústico al igual que esta veladora esta veladora blanca que también tiene su tapadera pues de madera y pues ese ese como pinito a un costado ahí alrededor del cuello y pues también como que le da ese tocosito especial combinando con lo que es el arreglo floral y aquí pues si no sabía que poner ya un costado chicas ya ustedes saben que pues me gusta dejar mínimo pero a veces uno tiene cositas por ahí extra si no sabes ni qué acomodar y esto de la decoración pues así es y al final te vienes quedando con lo que mejor te gusta aunque no se vea bien pero como les he dicho lo mejor de todo y lo más importante es que nos guste a nosotras mismas porque pues nosotras somos las que lo vamos a estar disfrutando todos los días aquí como pueden ver moví un pinito puse otro y pues al final mejor decidí quedarme con unos candelabros estos candelabros de brass que este ya se los mostré también anteriormente me gustan mucho estos son de la tienda de segunda mano y pues esos son los que dejé al final no le puse velas nada más así los dejé se miraban bonitos complementaban con las agarraderas de la base o del tray porque pues como pueden ver son doradas muy bien y ya para terminar voy a estar poniendo este tapete súper hermoso que me encantó mucho desde que lo vi también en la tienda de TJ Maxx y si ustedes me preguntan Pilar cuál es tu pieza favorita de esta decoración yo les diría que este tapete me encantó mucho chicas porque este tapete tiene el estilo de material que a mí me gusta en las carpetas y que pues desafortunadamente ya las carpetas que traen hoy en día ya casi no están hechas de este material suavecito así y aparte también me gustó el tamaño me gustó el color negro y esta franja alrededor que es como un color café madera que creo yo le combinó perfectamente a la entrada de mi casa y pues lo que dice como pueden ver dice it is the most wonderful time of the year y pues chicas esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy espero que hayan disfrutado el video si se perdieron la decoración del árbol de navidad que están viendo por aquí por aquí arriba también se las voy a dejar para que vayan y lo ven si no lo miraron pero chicas si no pues pasen por el canal ahí están todos los videos de decoración que les compartí este año para esta navidad 2020 esto ha sido de mi parte por el día de hoy y por este año me despido de ustedes deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo y con el favor de dios pues las voy a estar mirando el año que viene me voy a descansar a tomar unos días con mi familia chicas voy a disfrutar esta navidad este año con mi familia y pues por esa razón les comenté que me iba a retirar del canal por un por unas semanas pero con el favor de dios nos estamos viendo el año que viene y pues chicas disfrutemos esta navidad recordando siempre el verdadero motivo y la razón de la celebración que es pues ya ustedes saben el nacimiento de nuestro señor jesucristo la navidad no es no se trata de cuánto gastamos ni de los regalos es más que nada el amor que damos el amor que recibimos y pues sobre todo lo más importante es el nacimiento de nuestro señor jesucristo mis chicas y pues bueno las voy a dejar les mando un fuerte abrazo de verdad que les deseo una vez más una feliz navidad y un próspero año nuevo y pues nos estamos viendo con el favor de dios el año que viene bendiciones para su familia y para ustedes también y pues nos vemos pronto bye bye y Until He appeared and the Spirit felt its worth A thrill of hope, the weary world rejoices For yonder breaks a new and glorious morn Fall on your knees I'll hear the angel voices A night divine A night, the night when Christ was born A night, a holy night A night, a night divine A night, a night when Christ was born Ok, ya. Now come the wise men from out of the orient land. The king of the kings live as a holy manger in all...